La cantante Pink fue internada de emergencia en un hospital de Sydney tras contagiarse por un virus que lo obligó a posponer un segundo concierto en la ciudad, que estaba programado para el lunes, anunció la promotora de la estrella pop. El primer concierto de su gira mundial Beautiful Trauma en Sydney, Australia estaba previsto para el viernes pasado, pero la cantante lo tuvo que cancelar por órdenes médicas, por lo que lo realizó el día sábado pero tuvo que esforzarse para terminar su actuación. La promotora Life Nation señaló a través de su cuenta oficial de Twitter que Pink ingresó a un hospital el domingo con deshidratación y luego fue dada de alta pero volvió a ser internada horas más tarde y le diagnosticaron un virus gástrico. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdadnoticias.com